Esta es para los pueblos originarios, guardianes del territorio, comunidades indígenas en toda América. Es nuestra su lucha. Y el sol brilló por su ausencia. Y que vivir así requiere mucha paciencia. Y que la calle, la tristencia de niños está descansando en buena clara. Y yo tengo que encerrarlos en su casa. Olvide hacia el cielo y mi que no está mal. Y yo voy a la ciudad y lo mirarán. Activación. Purificación. Repolución. Deformación. Acción. ¡Acción! ¡Acción! ¡Saltando! ¡Vamos! Activar el pensamiento total de ritmo. Sabiduridad es la fuerza del enemigo. Poder indígena contra de la guerra. Movimiento para volver a la tumba. Activar el pensamiento total de ritmo. Sabiduridad es la fuerza del enemigo. Poder indígena contra de la guerra. Movimiento para volver a la tierra. Y aquí vuelves y vuelves. ¡Volvido! 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 Se me ve en YouTube por los ríos murieron Mucha gente mirando por la ventana Gente cansada de vivir sobre más gente Gente que explana la historia, la gente que ama Son cosas básicas, pensamiento tranquilo Es tiempo de esperar a nadie Es tiempo de actuar unidos Activación Purificación Revolución Reformación Acción, reacción Activar el pensamiento conectivo Sabiduría es la fuerza del nativo Poder y inaccurate Para volver a la tierra Activar el pensamiento conectivo Sabiduría es la fuerza del nativo Poder ycked en la otra de la que me anda enязco Para volver a la tierra Aperliga el pensamiento conectivo Sabiduría es la fuerza del nativo Poder y equivocar Ay, ay, ay No, no so Y en mujer la quiba Ay, no, me ha Ay, no, llé Ay, no Acción 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 Fic break ¡Vamos!